Vamos a hablar un poquito del Real Madrid, que no todo en la vida va a ser el Barça-Git. Vamos, digo, quiero decir, en cuanto salga otra noticia del Barça-Git, aquí que la contaremos. Pero entre noticia y noticia del mayor escándalo de la historia del fútbol español, vamos a meter un poquito al Real Madrid, porque el canal va del Real Madrid, aunque ahora estemos en esto. Y hay una cosa que llevo días rumiando, que llevo días masticando y que la tengo que soltar. ¿Os acordáis de aquello de baila, vini, baila? Pues yo lo voy a cambiar durante unos días. Y va a ser protesta, vini, protesta. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Como os he dicho en la entrada, llevo días masticando este vídeo y no me había lanzado todavía a hacerlo, ni siquiera a grabarlo. O sea, os puedo demostrar que lo he grabado hoy miércoles muy fácil. Mira, esta mañana he hecho un vídeo de portadas en el que sale lo del mundo con Negreira diciéndole al Barça, te puedo echar una mano con el Barça, tal. ¿Veis? Lo he grabado el miércoles, lo he grabado el miércoles. O sea que no lo había ni dejado preparado, que lo podía haber dejado preparado y soltarlo cualquier día que me viniera bien. Pero, como os digo, llevo días rumiando este vídeo, masticando este vídeo, pensando este vídeo, porque, digamos que este vídeo, en este vídeo, perdón, voy a hacer algo que no me gusta. Que no me gusta hacerlo y que odio que hagan los demás. Entonces es un poco tal, que es algo así como repartir carnets. Voy pidiendo perdón de antemano, sobre todo a los madridistas que se puedan sentir ofendidos por este vídeo. Lo digo de verdad, esto no... Ya sabéis que yo soy bastante irónico, me gusta mucho el sarcasmo, me gusta mucho aquí, sentido del humor, tal. Pero esta vez, digo lo de, perdón por anticipado, totalmente en serio. O sea, puedo entender que haya madridistas que se sientan un poco mosqueados por el contenido de este vídeo, entonces les voy pidiendo perdón, no me enrollo más. El otro día, leí en Twitter, y llevo días ya leyendo en Twitter, quejas sobre que Vinicius protesta mucho a los árbitros, que Vinicius pierde mucho tiempo con el tema arbitral, que Vinicius se encara mucho con rivales, con árbitros, que se le está comiendo ahí todo esto que le está sucediendo a Vinicius, se está pudiendo con él, tal. Y la verdad es que yo le pido a Vinicius que siga protestando. Y esta vez no es como otras veces. Y me explico. Si os acordáis, en episodios anteriores, esto es muy de serie, muy de televisión, tal. En episodios anteriores con Vinicius en este canal y tal, yo le decía que no dejara de protestar porque le estaban cosiendo a palos y, hombre, evidentemente el chico se tiene que defender y tal. Esta vez no va por ahí. Esta vez va por otra ventanilla. O sea, me refiero a que necesitamos que alguien proteste en el Real Madrid. Y evidentemente no seré yo, y esto ya lo he dicho muchas veces, el que critique a Vinicius por protestar. Y voy a ir al partido del Betis del pasado domingo, que es el que tenemos más reciente, y que además me va a servir para apoyar mi teoría. Aquí vuelvo a decir lo de siempre. Esta es mi teoría. Esto no es una verdad universal. Esto no es algo que tengáis que comprarme sí o sí. Es mi teoría. Yo os voy a dar mi argumento. Y hay gente que estará de acuerdo y hay gente que no. A mí me parece fenomenal, pero me gustará. O sea, tenía ganas de contaros esta historia y de desahogarme con vosotros. El otro día en el partido contra el Real Betis-Balompié, el Real Madrid venía de un escándalo arbitral en el Barcelona-Valencia. Que ya lo sabéis, ya lo hemos hablado. No vamos a hacer aquí otro vídeo de 25 minutos. O sea, que os lo resumo rápido. Hay un penalti en el Barcelona-Valencia a favor del Valencia que no pita al colegiado. Es un penalti que podía haber hecho que el Valencia empatase el partido y que el Real Madrid, en caso de ganar en el Benito-Bellamarín, se acercase al liderato. Perfecto. En el partido contra el Real Betis hay una agresión a Camavinga. Hay otra agresión a Vinicius, que la vimos después y que no la comenté en el vídeo de portadas del lunes, y hay un penalti claro sobre Benzema. No protestó nadie, ninguna de las jugadas. Nadie. Camavinga hizo un aspaviento cuando le agredieron, ¿vale? Benzema se levantó y miró al árbitro, pero como puedo mirar yo a una obra el día que me jubile, fenomenal. Y Vinicius sí. Vinicius protestó las patadas. Vinicius protestó que le habían intentado agredir, que le fueron a cazar al tobillo. Vinicius se encaró con un rival, con otro tal. Y resulta que parte del madridismo, sobre todo en Twitter, perdió su tiempo, entre comillas, evidentemente, en criticar a Vinicius por haber protestado. Y yo es que lo quiero llevar por otro lado. A mí lo que de verdad me indignó el otro día es la poca sangre que tienen nuestros jugadores. Yo no puedo entender que agredan a un compañero tuyo como Camavinga, que lo has visto porque lo has visto, y has visto que Camavinga se ha levantado protestando, y no digas nada. Y sobre todo no puedo entender que haya un penalti sobre Benzema, que ve todo el estadio, porque era una de esas jugadas que no necesitas ni ir al VAR, es que es penalti, claro. Y ni el propio Karim Benzema protesta. Yo no lo puedo entender. Señores jugadores del Real Madrid, y cuerpo técnico del Real Madrid, claro que sí, dos horas antes, te habían perjudicado de manera indirecta en el Camp Nou, no pitando un penalti a favor del Valencia. Y en ese mismo partido, en el Betis-Real Madrid, le habían perdonado la roja a un jugador del Betis, la roja a otro jugador del Betis, y te acababan de virlar un penalti como un castillo sobre Karim Benzema, que te podría haber dado los tres puntos, y que te habría permitido seguir en la lucha por la liga. Esto no es un pataleo por el tema arbitral, ni mucho menos. El vídeo no va por ahí. El vídeo daba, porque yo creo que el madridismo ha llegado a un punto en el que se está confundiendo. Aquí el problema no es que Vinicius proteste. De verdad. Podríamos hablar de que a lo mejor podría protestar con mayor o menor intensidad, o dejar algunas protestas a un lado. Eso lo podemos debatir en otro momento. Y de hecho, si queréis, mañana en el directo de todos los jueves podemos hacer un debate en torno a la figura de Vinicius y las protestas. Pero el problema no es que Vinicius proteste mucho o poco. El problema es que sus compañeros protestan poco o nada. Ese es el gran problema. El arbitraje del otro día en el Betis-Real Madrid, si le sucede al FC Barcelona, o sea, si cambias Real Madrid por FC Barcelona, bueno, para empezar, nunca hubiera habido ese arbitraje, evidentemente, ya lo sabéis, pero imagínate, vamos a poner una ficción pura, obviamente, me lo invento. Si ese arbitraje lo recibe el FC Barcelona, se come al árbitro hasta el hermano de Xavi que está en el banquillo. Se lo comen todos. Y esto no es una crítica al Barcelona. Todo lo contrario. Es fútbol. Lo tienen que hacer. Fijaos una cosa. Voy a poner de ejemplo un equipo que no me cae nada bien, todo lo contrario, y una persona que no me cae nada bien, todo lo contrario. Y para que me entendáis, voy a ver si lo logro explicar bien. El Sevilla, cuando Cristóbal Soria era delegado del Sevilla, Cristóbal Soria, bueno, a lo mejor hay gente que no lo sabe, hay gente que sabe que Cristóbal Soria está aturiano del chiringuito y tal, y que es aficionado del Sevilla, y bueno, para la gente que no lo sepa, Cristóbal Soria estuvo unos cuantos años trabajando en el Sevilla Fútbol Club, estaba trabajando de delegado. Bueno, lo que sea, me da igual. Ese equipo, cuando había una acción que ellos consideraban que el árbitro les perjudicaba o tal, cada vez iba uno a protestar más vehementemente que sus compañeros al árbitro. es decir, todos hacían una piña contra el árbitro y había uno que elevaba la voz más que el resto. A lo mejor le sacaban a amarilla. Fenomenal. En la siguiente acción van todos otra vez, el que tenía la amarilla se quedaba atrás y había otro que tomaba la palabra y era el que se arriesgaba a la amarilla. Sí, muy bien, pero a lo mejor a la tercera el árbitro se lo piensa. Y el propio Cristóbal Soria con sus artes tal, cuando había que perder tiempo se perdía, etc. A ver, yo no quiero que Real Madrid pierda tiempo, yo no quiero que el Real Madrid tire varones al campo como se hacía en el Sánchez Pizjuán cuando el Sevilla iba ganando 1-0, cosas así, pero quiero que entendáis el mensaje, quiero que entendáis el contexto, quiero que entendáis a lo que yo me refiero. Es decir, ese tipo de fútbol es el otro fútbol el que el Real Madrid ya viene necesitando. Ya viene necesitando. O sea, no puede ser que un árbitro se esté riendo en tu puñetera cara, se esté riendo en tu cara y tú hagas como si nada. O sea, que a Karim Benzema le hacen un penalti clamoroso, el árbitro no dice nada, el VAR no hace nada y Karim Benzema se queda mirando. Eso no puede ser. Y la crítica del madridismo, de una parte del madridismo obviamente, no de todos, es porque Vinicius protesta, pero ¿cómo no va a protestar Vinicius? Ya no porque a él le estén pegando palos hasta el cielo de la boca que lleva casi 100 faltas, 100 faltas y de milagro llevamos ya la mitad de la temporada, lleva casi 100 faltas, las que le han pitado, porque más de 100 son las que ha sufrido. Aparte de las faltas que lleva y tal, Vinicius, para el que no se acuerde, fue el que se fue a protestar, el único que protestó el día del Real Madrid Cádiz, el único que se fue a por Fali, cuando Fali agredió a Rodrigo. El resto de compañeros ni siquiera se asomaron. Yo quiero 11 Vinicius, como decía ayer Javier en el charlando con suscriptores, yo quiero 11 Vinicius en el Real Madrid. Yo quiero 11 Vinicius en el Real Madrid. Y no estoy hablando de la calidad individual, de la técnica o tal, hombre, si tuviéramos 11 Vinicius en ese aspecto del Real Madrid, sería increíble. Me refiero a la personalidad. Yo necesito alguien que ejerza de capitán aunque no tenga el brazalete. Necesito incluso un capitán con un brazalete que sepa hacer esas cosas. Un Sergio Ramos, un Carlos Enrique Casemiro, gente que sepa cuándo hay que apretarle las tuercas al árbitro, que no es nada malo. Que es que os he puesto el ejemplo del Barça de Guardiola, que el Barça de Guardiola también lo hace, pero el Barça de Guardiola lo hacía de manera magistral. Era una manera de presionar al árbitro, lo que no sé es por qué lo presionaban, porque ahora que sabemos ciertas cosas es que al Barça de Guardiola no le hacía falta presionar al árbitro. Pero bueno, eso es otra historia. Y el Real Madrid se queda callado cuando te pintan la cara, cuando se ríe en tu cara, que por ejemplo llegó un árbitro, un árbitro. Fijaros, os acordaréis de esta acción. Ya no recuerdo si fue en un Real Madrid-Villarreal, no me acuerdo. Añade, no sé si tres o cuatro minutos, esto me lo estoy inventando, pero los jugadores del Real Madrid van a protestarle ligeramente. El árbitro les dice en su cara, mira, habéis tenido 90 minutos para meter un gol, no dais la vara y se quedan como si nada. Te tienes que comer al árbitro cuando te está vacilando en tu cara. Si el árbitro te dice, has tenido 90 minutos para meter un gol, no vengas aquí a dar la vara ahora, cómetelo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, digas barbaridades, no le insultes, no tal. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te saque una amarilla o la segunda amarilla o doble amarilla? ¿Te pierdes un partido? Bueno, bien empleada está esa sanción. Bien empleada está esa sanción. Lo que yo no entiendo, de verdad, es que el madridismo diga que Vinicius se está perdiendo en batallas que no van a ninguna parte. No, no, el que no va a ninguna parte es el Real Madrid sin sangre. El Real Madrid sin sangre no va a ninguna parte. Te están partiendo la cara día sí y día también en el estercolero del fútbol español. Se ríen en tu cara con penaltis, con fueras de juego, con agresiones que no pitan, con acciones que debería mirar el VAR pero no miran tal y tú no protestas nada. Durante semanas Carlo Ancelotti le decía a Vinicius que se callara. Ahora Carlo Ancelotti ya no lo hace. Ahora Carlo Ancelotti defiende más a Vinicius. Pero Carlo Ancelotti tampoco se come al árbitro. A veces le protesta al cuarto árbitro tal, muy bien, pero Carlo Ancelotti, esto repito, es fútbol, si le tienes que jugar la expulsión, te la juegas. Pero que ese mensaje quede luego para la posteridad. Es decir, han expulsado a Carlo Ancelotti por esto y que salgan todas las televisiones en España, Latinoamérica y en el mundo entero si hace falta. Carlo Ancelotti comiéndose al árbitro. Le dijo esto, esto y esto por esta jugada, por esta y por esta. Y que a la vez que ponen las frases de Carlo Ancelotti o las quejas de Carlo Ancelotti te pongan por qué se queja exactamente Ancelotti. Ejemplo. Amarilla Karim, me lo estoy inventando, Amarilla Karim Benzema por sus protestas airadas contra el árbitro en el Betis Real Madrid. ¿Por qué protesta Benzema? Por este penalti. Que la gente vea que Benzema protesta airadamente. Sí, sí, protesta airadamente. ¿Pero por qué? Porque le hicieron este penalti. Que se vea todo y que se les empieza a poner la cara colorada a los árbitros, a los del VAR, a los del Comité Técnico de Árbitros, a los hijos de Negreira, no a los hijos de sangre, sino a los hijos arbitrales de Negreira. A todos esos. A todos esos. No, pero es que Vinicius protesta. Yo quiero que Vinicius proteste. Pero en realidad no quiero que lo hagan solo. Quiero que lo hagan todos. Quiero que protesten todos. Quiero que todos se coman al árbitro. Quiero que en una de las protestas se juegue la María Vinicius, en la otra se juegue la María... Hombre, iba a decir Chauvenino porque acaba de llegar, pero bueno, habéis entendido. En otra se juegue la María Nacho, en otra se juegue la María Carvajal, y en la otra se la juegue Benzema. Pero es que a lo mejor a la cuarta que te juegas la amarilla, el árbitro dice, joder, se me está poniendo el asunto complicado. Y a la cuarta vez que sobre todo en el Santiago Bernabéu tú vayas a protestar con todo al árbitro, a lo mejor el público que muchas veces está callado, se enciende. Y le dice al árbitro, oye, nos estás tocando un poquito las narices, ya vale. Así que, para terminar, porque tampoco tenía yo la sensación o la intención de que este vídeo se fuera muy largo, ya no es que baila, vinibaila. Ahora es que protesta, viniprotesta. Pero no protesta, viniprotesta. Protesta, Real Madrid, protesta, que se ríen en tu cara y tú, en vez de contestar, coges y sueltas una carcajada junto a ellos. Y así no puede ser porque a los que hacen daños a los madridistas alrededor de todo el mundo. Aquí la culpa no es de Vinicius por protestar y perderse en batallitas, no. Aquí la culpa es de que sólo protesta Vinicius. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente.